Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Enrique Tepol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las chivas. Y es que bien, el canterano rojiblanco, Carlos Fierro, admitió que tiene cierta dosis de nostalgia al medirse al club que le dio la oportunidad de llegar a la primera división. Y es que bien sabemos que la actual del entero, Carlos Fierro, está siendo parte de Monarcas. Y claro, la mayoría del público no le agrada la situación de que, pues bueno, finalmente juegue un partido en contra de Chivas, del club que lo vio crecer, lo vio nacer y lo catapultó al fútbol de primera división. Y es que bien, el parecer, Carlos Fierro ha dicho que siente cierta nostalgia por el club mexicano. Sabe que es un gran club, sabe que es un club del cual le ha brindado muchísimas oportunidades, pero bueno, finalmente es deporte, son clubes y actualmente el club que le paga es Monarcas. Así que tendrá que dejarlo todo en la cancha y ser uno de los mejores, como siempre lo ha sido en la Liga MX. Carlos Fierro esperando que tenga un gran partido en contra de Chivas. Y bueno, que realmente puede ofrecer muchísimo, muchísimo a este partido. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue RiquiCutbol. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.